Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC deseándoles siempre lo mejor Les quiero comentar lo siguiente para todos aquellos hogares que me preguntan sobre la consulta que les aparece No potencial beneficiario, vamos a mirar muy bien Me hacen un comentario en Twitter y es el siguiente Wintour buenos días, desde que empezó el programa de ingreso solidario he recibido los pagos puntuales Hoy sábado 10 de septiembre revisé por la página oficial y me aparece como no potencial beneficiario A muchos hogares les está apareciendo este mensaje de texto aunque hayan recibido todos sus pagos Quiero que por favor me escuchen muy bien lo que les voy a decir Recordemos que cuando inician los pagos actualizan la plataforma Pero muchas veces hogares que son beneficiarios aún así aunque reciban el pago les aparece no potencial beneficiario Y pues les voy a sugerir que no se confíen de la consulta, si lo pueden hacer Pueden consultar con sus nombres, con su tipo de documento, con su cédula de ciudadanía y con su fecha de expedición Pero si le aparece como no potencial no quiere decir que te sacaron, la página está desactualizada Y eso está pasando con muchos hogares que están consultando y piensan que lo sacaron Y que no van a recibir en este pago 3031 Y yo entiendo eso porque sé que están esperanzados en esa platica Y estamos a la espera también de que ya los de bancos están habilitados, están en banco En prosperidad social, los de supergiros están habilitados, todavía no están autorizados O sea, están liquidando Lo que he podido conversar y lo que he podido leer con DPS Ellos están en periodo de liquidación Ya faltan algunos por terminar de liquidar Y estamos a la espera de que esta semana inician esos pagos Lo que es hoy, mañana y lunes Voy a estar muy pendiente consultando con los bancos Y atentos al boletín de prensa de prosperidad social Que en cualquier momento ellos van a anunciar el día de dispersión Muchos me dicen, Winter ojalá inicie en el día lunes 12 Ojalá inicie en el 15 Ojalá inicie el 16 Pero les voy a decir lo siguiente Tan pronto tenga ese día de pagos se los voy a transmitir Recuerden que yo tengo comunicación con las entidades financieras Yo les escribo a ellos y ellos me responden Cuando tengan el día de pagos ¿Listo? Deseándoles siempre lo mejor Confirmando de que no se preocupen La página, la consulta está desactualizada Y esperamos, yo creo que De lunes a martes ya quede completamente actualizada Porque están liquidando Están faltando por liquidar Algunos hogares que van por Supergiro Pero los bancarizados ya están todos liquidados ¿Listo? Recordándoles siempre que estoy para servirles Que pasen un feliz fin de semana Recuerden que aquí los voy a mantener informados Más adelante les voy a hacer una transmisión en vivo Para responder a todas sus preguntas ¿Listo? Cuídense mucho Más adelante les voy a hacer una transmisión en vivo